Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir, sobre todo a esta hora así tan complicada, después de comer, que supongo que habréis comido rápido, imaginaos yo. Bueno, vengo a presentar muy brevemente las conclusiones y las principales, lo que sacamos, los principales datos que obtuvimos de un informe sobre conectividad, fragmentación en las cuencas españolas que nos encargaron el CIREF y Wetlands International. Como decía, este informe fue desarrollado por Ecohidráulica, en la que trabajamos tanto Javier Gortazar como yo y fue a petición de Wetlands International y el Centro Ibérico de Restauración Fluvial. La duración del informe fue aproximadamente de unos cinco meses y fue entre septiembre de 2016 y enero de 2017. Como podéis ver, respecto al proyecto como AMBER, este ha sido uno mucho más modesto en cuanto a tiempo y sobre todo financiación. Pero bueno, básicamente la idea era muy similar a lo que están haciendo ellos. Los objetivos principales que se pedían en este informe básicamente era determinar cuál era la situación actual de la descontinuidad mediante la recopilación de información y el grado de transparencia que tienen las administraciones públicas del agua. En segundo lugar, se quería hacer una guía de buenas prácticas para solucionar este problema y por último, analizar las actuaciones que se están llevando en la actualidad frente a las que se deberían estar realizando. Y para ello, el informe se basaba en dos bloques principales. El primero de ellos consistió en la recopilación de inventarios lo más actualizados posibles y la respuesta de las diferentes demarcaciones hidrográficas frente a algunas preguntas que les habíamos hecho sobre información y su acceso, su disponibilidad de información. Y en segundo lugar, el bloque siguiente consistía en realizar un estudio del coste-beneficio de permeabilización de obstáculos en España. Pues bien, el bloque 1, como he dicho, que era el inventario de obstáculos y el acceso a la información pública. En primer lugar, la información que recopilamos fue la de más fácil acceso, que fue el inventario de grandes presas que tenía su información colgada en Internet y disponible públicamente. Este inventario recoge las presas que son más grandes de 15 metros aproximadamente, 15 metros de altura. Y más o menos, el resultado de este inventario es que hay unos 1.200 obstáculos aproximadamente. Esta información, como veis, es accesible y fácilmente localizable. En segundo lugar, lo que hicimos fue recopilar la información de las demarcaciones hidrográficas que tenían este acceso a la información de forma pública y de fácil descarga en sus páginas web. Como podéis ver, solo había cuatro de ellas, que fueron Duero, Ebro, Guadiana y dentro de Islas Canarias, Gran Canaria. El número que veis al lado de cada confederación es el resultado total del número de obstáculos que había recopilado en los inventarios. Y ya en tercer y último lugar, recopilamos la información de las confederaciones que no tenían esta información a disposición pública, pero que sí que la tenían bajo petición, llamada telefónica o por e-mail. Contactamos con ellas y amablemente nos cedieron esta información. Como veis, el número de obstáculos incrementa notablemente en toda la península e incluso en las islas, llegando a un total, que como han dicho en otras presentaciones anteriores, aproximadamente unos 17.000 y pico obstáculos. Como podéis ver en esta imagen también, llama la atención, la densidad de puntos se distribuye muy regularmente en según qué zonas, porque hay algunos inventarios que son muy detallados, como podéis ver en el Miño Sil, en las cuencas de Cataluña o en el País Vasco, donde hay una gran densidad de puntos y, sin embargo, hay otras zonas donde la densidad de obstáculos es mucho menor, lo cual nos lleva a las siguientes preguntas y resultados que nos parecieron interesantes de comentar. En primer lugar, que la cuenca del Cantábrico no tenga ningún obstáculo, aparte de los puntos rojos del IPE, no quiere decir que esa información es que no exista, sino que no estaba disponible. Durante el tiempo que duró el informe intentamos contactar con ellos y no obtuvimos respuesta por parte de las administraciones. Por lo tanto, este campo quedó en blanco en nuestro resultado. En segundo lugar, comentar algunas zonas, por ejemplo, el centro de la península o las cuencas del sur, que se puede ver que la densidad de obstáculos es menor que en otras zonas, lo cual no sabemos si es porque esa información no existe o no está inventariada. Sí que sabemos, por ejemplo, respecto a las cuencas andaluzas, que no tenían como tal un inventario de obstáculos, sino que sus inventarios dependían de otros estudios que habían hecho sobre anguilas o cangrejos, por ejemplo, y por lo tanto solo aparecen los ríos que ellos habían estudiado para estos informes, pero no hay un inventario como tal. Y por último, los archipiélagos, decir que en Baleares no tuvimos tampoco respuesta por parte de las administraciones y en Canarias, como es una forma un poco compleja porque cada isla tiene su propio cabildo del agua y tiene su forma de administrarlo, pues también nos costó un poco acceder a esta información. Y además que la realidad de su red hídrica es muy diferente a la que hay en la península ibérica. En esta imagen lo que podéis ver es el número de escalas para peces que aparecen registrados en los inventarios de los que obtuvimos información. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque haya lugares que están en blanco, eso no quiere decir que no es que no haya escalas de peces allí, sino que simplemente esta información no estaba disponible en los inventarios que nosotros habíamos recopilado. Sin embargo, también deciros que hay un problema, que es que muchas de estas escalas no están operativas, algunas incluso en los propios inventarios te parecía que no estaba operativa como tal. Por lo tanto, no están cumpliendo la función para la que fueron diseñadas y supone también que es un problema porque no están mejorando la conectividad del río. Como podéis ver, las confederaciones o demarcaciones que más actuaciones tienen en este tipo serían Cataluña, Duero, Guadalquivir, etc. En siguiente lugar, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, no voy a comentar mucho más porque Javier Sánchez ya lo ha explicado muy bien antes, simplemente deciros que aproximadamente duró entre 2002 y 2016 son los datos que tomamos cuando hicimos este informe. La concentración de actuaciones es por la zona del norte prácticamente, salvo algunos casos notables en el Segura, en el Júcar, en el Guadiana. Y, bueno, pues igual que la anterior, las demarcaciones que más trabajo están haciendo han sido el Duero, seguido por las cuencas cantábricas. Y ya por último, el resumen de las actuaciones de este primer bloque. Esta tabla contiene un resumen de toda la información que nosotros pedíamos a las demarcaciones. Por lo tanto, bueno, básicamente, la información que solicitábamos era si tenían inventario de obstáculos, si tenían un inventario de barreras eliminadas, si había inventarios de peces, si tenían planes para mejorar la conectividad, o si tenían programas de participación pública y de monitoreo. En color verde lo que se ve son las confederaciones que sí que tenían esta información disponible, en color gris las que tenían información muy escasa y en color rojo o rojo claro las que no hay evidencia de que esta información exista. Por lo tanto, como podéis ver, hicimos un ranking finalmente con las demarcaciones que mejor cumplían estos requisitos que les habíamos pedido. En primer lugar, como veis, se encuentran la demarcación del Segura, las cuincas internas del País Vasco, luego Duero, Cataluña, etc. Sin embargo, en la parte baja de la tabla tenemos las demarcaciones que menos información, por lo menos durante el tiempo que hicimos el informe, nos proporcionaron o que no estaba disponible. En color rojo oscuro incluso vemos las que no han contactado, pese a nuestros esfuerzos, no hemos recibido respuesta. Por lo tanto, sería un toque de atención a estas demarcaciones para que se puedan poner esta información a disponibilidad pública. En general, lo que quiero que os quedéis también con esto es que dentro de la parte de los planes de participación pública y de monitoreo, que son las dos últimas columnas, en general la información es muy escasa todavía en España. Por lo tanto, se tiene que hacer mucho esfuerzo para incrementar estos campos. Y ya como resumen de las actuaciones, pues básicamente lo que he ido diciendo ha sido la dificultad de contactar con algunas de las demarcaciones. La disponibilidad de información sobre las barreras difiere mucho según qué demarcación estemos, porque se observa que hay un gradiente de cantidad y calidad de información que proporcionan las administraciones públicas. Si recordáis en la imagen anterior, hay zonas que tienen gran densidad de puntos inventariados y otras que tienen muchos menos. Por lo tanto, nos lleva a la conclusión de que creemos que muchos de estos inventarios no están completos. Y ya por último, una apreciación más personal, que es cuando nosotros recogimos estos inventarios, los campos en los que se clasifican los obstáculos son muy confusos, ya que cada demarcación lo hace de una manera particular, lo cual dificulta mucho hacer un inventario conjunto general para toda España. Y bien, pasamos al bloque 2, que consistió en realizar un análisis del coste-beneficio de la eliminación o permeabilización de obstáculos en España y realizamos 4 estudios de demolición y 2 de escalas de peces. Las dificultades que nos encontramos durante la realización de este proyecto fueron básicamente estas. Hay una ausencia de información de estudios similares en España y en otros países europeos. Hay mucho en Estados Unidos, pero traerlo a España era básicamente difícil. También la dificultad de cuantificar económicamente un resultado, que es el beneficio ambiental, lo cual también incrementa la dificultad del proyecto. Y por último, más que un problema, fue un reto, es realizar estos estudios en base a los servicios ecosistémicos que proporcionan los ríos y teniendo en cuenta sus necesidades sobre el bienestar humano. Por lo tanto, estos fueron los puntos de estudio que tuvimos en cuenta. Algunos de ellos los elegimos porque fueron una actuación muy importante o que supusieron un hito dentro de la restauración fluvial, como por ejemplo la demolición del Azud de San Marcos, que está en León, o la eliminación de la presa de Robledo de Chabela, que veremos mañana en la salida del campo, que ha sido la presa más alta de momento tirada en España. Y bueno, pues paso a paso, en el primer lugar, tenemos la eliminación del Azud de San Marcos, que fue una obra un poco cara porque costó unos 400.000 euros, sin embargo, y no fue una retirada total del obstáculo, sino que fue parcial. Sin embargo, se valora mucho esta actuación ya que se realizó en la ciudad de León. Tuvo mucha gente que estuvo mirando la obra durante su desarrollo, por lo tanto, sirvió para concienciar a una gran población de la importancia de estas actuaciones. Y como veis, de pasar de un río totalmente canalizado, pasamos en prácticamente un año a un río que tenía movilidad de sedimentos y que el cauce empezaba a generarse un movimiento. Y además, también se sabe que un año después hubo una crecida y gracias a esta actuación no se inundó el tramo de la ciudad de León. Por lo tanto, se consideró que es una obra, pese al precio, muy importante. En siguiente lugar, tenemos la eliminación de la presa de Inturia, que está en el río Leizarán y que costó unos 240.000 euros. Y lo importante de esta obra es que se hizo en fases. Se hizo durante cuatro años seguidos la presa media 12 metros y se fueron quitando tres metros cada año. Por lo tanto, fue una experiencia muy interesante porque en vez de quitar el obstáculo de golpe, se fue haciendo año tras año y se vio como la movilidad del río y los sedimentos se iban mejorando un poco a poco con cada nueva eliminación de altura de barrera. En siguiente lugar, tenemos la eliminación de la presa de Robledo, que veréis mañana, y que costó 280.000 euros y fue por voladuras, se eliminó de golpe en una sola jornada. Y bueno, pues por lo que se puede ver también, aquí en la imagen, solo es la eliminación de la presa, pero se vio que en poco tiempo el río también recuperaba su naturalidad. En último lugar, la eliminación de la presa de la gotera, que está en el río Bernesga, también en León, y fue una obra muy interesante porque era un azucido eléctrico que llevaba un tiempo sin utilizarse y su eliminación permitió que se recuperaran las condiciones del río en un tiempo relativamente rápido, sobre todo el dinamismo de sedimentos y crecimiento de la vegetación. Y ahora pasamos a las actuaciones que fueron de permeabilización. En primer lugar, una escala de peces en el río Najerilla, que fue una escala de tipo paso naturalizado, que son más baratas de construir que las otras escalas de peces y son bastante eficaces siempre que haya sitio en el río para poder construir un paso como este. Y aunque el precio fue más bajo, pero fue una actuación muy interesante de analizar. Y por último, tenemos la escala de peces que se hizo en el azud de las librerías, en el río Guadiela, que costó 140.000 euros y que fue muy importante porque esta es una zona que tiene actividad truchera y que permitió que de un río en el que un obstáculo infranqueable permitió que las poblaciones de truchas pudieran circular con mayor facilidad por este tramo, lo cual mejoró mucho la calidad ambiental del río. La solución metodológica que propusimos para realizar estos estudios de coste-beneficio fue la aplicación de un mapa, de mapas de conocimiento difuso que se elabora mediante criterio experto en la que combinamos por un lado las variables de servicios ecosistémicos y por otro lado constituyentes de bienestar humano en una gran matriz de interrelaciones que nos permite asignar un peso o una importancia a cada una de las variables con el objetivo de establecer relaciones causales y de poder realizar simulaciones de gestión. Como veis no se ve muy bien pero para que os hagáis una idea de la magnitud de la matriz que hicimos del gran tamaño que tiene en el que por un lado tuvimos cuáles eran los servicios ecosistémicos y por otro los constituyentes del bienestar humano y esto fue relleno con conocimiento experto y mediante la valoración de las variables pudimos hacer una simulación de cómo estaba el estado de la presa antes y después de su eliminación y por lo tanto esto nos permitió obtener unos valores de mejora ambiental en el que pese al precio que se haya el coste de la obra el beneficio ha sido siempre positivo en mayor o menor medida. Aproximadamente se puede decir que por cada mil euros gastados el beneficio es de un 1% lo cual no quiere decir que las obras de menor dinero no sean importantes pero que como resultado aunque se gaste dinero en una obra de restauración el beneficio ambiental va a ser teóricamente siempre positivo y de hecho este beneficio lo obtuvimos haciendo la diferencia del valor de las variables antes y después de la eliminación. Y ya por último como mensaje para llevarse a casa las conclusiones o resultados generales de cada uno de los bloques fue que en el primer caso los inventarios de obstáculos deben ser públicos y de fácil acceso y es recomendable que las confederaciones y otros organismos autonómicos y públicos actúen coordinadamente para que esta información sea de la mayor calidad posible. Y por último es muy importante que nosotros esta información que generamos aquí no se quede solo en la academia sino que salga afuera que es lo que está haciendo el proyecto AMBER y que me parece muy importante porque cuanto más gente conozca el problema de la fragmentación en España más concienciación habrá respecto a este problema y tendremos a la gente de nuestro lado y en segundo lugar en los estudios de coste-beneficio de la permeabilización pues decir que sea cual sea el coste de la eliminación el beneficio teórico siempre será positivo o será para siempre ya que el río recupera su naturalidad en mayor o menor grado por lo tanto más que referirnos a estudios de coste-beneficio la tendencia o lo deberíamos hacer es referirnos a cuál es el periodo de amortización de la obra realizada y bueno pues estas las conclusiones del proyecto muchísimas gracias por escucharme y cualquier pregunta aplausos 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 de la obra realizada